Muchas gracias con su venia, diputado presidente. De verdad que no tienen cara. ¡Son el cabús de la oligarquía! ¿Quién tiene más? Gracias, diputado presidente, son eso, el clasismo que han demostrado en este tema de los impuestos es un honor estar con Obrador. Y es una vergüenza que sean los hijos del narcotraficante de Felipe Calderón Hinojosa, eso sí les debería dar vergüenza. Aquí me antecedió un empleado, un socio de los que se robaron la reconstrucción, que por cierto coordina a la derecha, en esta Cámara. Diciendo que cómo viven la gente laboriosa, humilde de Iztapalapa. Ese desprecio que tienen por los pobres, de los que han vivido estos miserables, siempre le cobraban más a los que menos tienen y eso se acabó. ¡Ahora van a pagar los que tienen y los que nunca habían pagado! Gracias a ustedes, la derecha, gestora de los grandes intereses, de Iberdrola, de sus patrones. Ese México no lo van a recuperar. Van a pagar más los que tienen más y el pueblo, el pueblo de México vamos a pagar con gusto los impuestos porque se están construyendo los hospitales que ustedes no construyeron. Porque se está recuperando la educación pública para los pobres de este país, a los que ustedes quisieron dejar sin escuela, deduciendo la educación privada. ¡Eso es lo que se está acabando! ¡Eso es el México que no queremos que regrese! ¡Queremos el México para todos! Diputado Presidente, hay un puñado de provocadores que no me permite concluir. Bueno, vamos a entrar en materia porque esto es lo que estamos planteando para el artículo 113 y... Los jóvenes, ahí el que se robó los recursos de la reconstrucción en la ciudad, se quejaba de que los jóvenes de este país van a tener registro federal de contribuyentes. ¿Qué hacía la derecha con los jóvenes de este país si no matarlos, si no excluirlos y dejarlos sin horizonte? ¿Cuántas generaciones no conocen lo que es vivienda gracias a todo lo que ustedes se han robado? ¡Eso! Así es, así se burlan del pueblo de México. ¡Hoy salen! ¡Hoy salen estos vividores que están del lado del campesino, que están luchando por los niños con cáncer! Les inyectaban agua para robarse el recurso. Eran gestores de las grandes farmacéuticas a las que este gobierno les está cobrando. Un reconocimiento a Raquel Buenrostro tendrían que hacer por todos los millones de pesos que se han recuperado al cobrarle a quienes ustedes no quisieron cobrar. A los grandes intereses de este país. Que se escuche más fuerte. ¡Que AMBLO siga! ¡Que la lucha viva! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Así les duela hasta el alma! ¡Estar con Obrador es un honor estar con Obrador! ¡Que les duela! ¡Que les duela esa derecha! ¡Corruptos! ¿Con qué objeto, diputado Triana? Es cierto, es cierto, retiro... Permítame, permítame el orador, permítame. Retiro... Bueno, votenlas y... Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Triana? Para ver si por su conducto pudiera usted preguntarle al finísimo orador si me permite hacerle una pregunta. ¡No! 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 La pregunta solo se puede formular si la reserva se admite a discusión. Si se admite a discusión, se puede formular la pregunta. Concluye, orador. Retiro... Retiro esta reserva, diputado presidente. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Un segundo. Diputado Triana, ¿con qué objeto? Presidente, a ver, está discusión el dictamen desde el momento en que se abre la lista de oradores para hablar a favor o en contra. Desde ese momento está discusión el dictamen. Tan es así, tan es así que en otros momentos se han permitido alusiones personales. Exactamente el mismo caso que usted me está señalando para rechazar formular la pregunta. Ya sé que el orador, el finísimo orador, cobardemente dirá que no la acepta. Pero de cualquier modo, quería hacerle la aclaración. Es todo. Gracias. Gracias.